muy bien gente cómo están espero que esté muy bien y la verdad estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a traer un vídeo top 5 tono top 3 mod para minecraft porque edición de android y unos chicos cabe aclarar que todos los motos los links de los modistas lo voy a dejar acá abajo en la descripción todo con el directo a media fire y bueno chicos sin nada más que declarar vamos con el vídeo top 5 hulk mod chicos este mod persiste en bueno es un mod que para los amantes de hulk bueno este mod es como no sé como un golem pero pero con una imagen de de hulk ahí le voy a mostrar cómo es bueno para crearlo esto le va a defender de los monstruos de los zombies de los esqueletos de todo peligro que ustedes puedan bueno los materiales son para crear este este hulk por así decir así que bueno chicos el material son bloque de hierro y bueno estará simulando el como el pelaje del cuerpo del hulk bueno chicos el bloque de hierro y calabaza calabaza sin comara sin iluminación así que bueno lo primero que tenemos que hacer es decir como un golem pero aún así es como un golem pero para lo que no saben no es igual y como ven ahí está el cantioso hulk muy bien hecho la verdad vamos a poner unos zombies acá así que para que ustedes vean cómo matan así que está muy bueno el modo igual esos son para los amantes de hulk que bueno ven muchas películas de hulk que bueno mata al inicio de antaño tiene más fuerza que el local y está muy bueno la verdad chicos les invito a descargarse lo que está le voy a dejar acá abajo en la descripción y bueno chicos vamos con el siguiente mod top 2 quien no ha querido tener a aerobrain en minecraft trolear a tus amigos hacerles más miedo que no ha querido chicos hoy te presento un mod de aerobrain bueno es muy fácil invocarlo la verdad ahí les voy a enseñar todos los pasos chicos y bueno este mod va a estar acá abajo en la descripción entonces nos descargan gratuitamente así media feliz y otra chicos es muy fácil así que bueno necesitan bloque de hierro que simulará como un bloque de famundo o algo así bloque de hierro después calabaza y nada más calabaza sin iluminación ok para bueno ahí le va a aparecer en el mapa pero para invocarlo para invocarlo que tenemos que hacer mira ahí está aerobrain matando miren 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 bueno si ustedes eran y como lo invoco bueno bloques de hierro tenemos que hacer así como todo como un colen todo con bloques de hierro y y una calabaza de arriba y ahí se embocaría al aerobrain vamos a ponerlo en supervivencia a ver como nos mata así que bueno ajustes vamos a ponerlo en supervivencia lo que ustedes vean este es un no es aerobrain vamos a ponerlo en supervivencia no 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 estoy en supervivencia no parece que no parece que no vamos a dejarlo personalizado perdon 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 ay por dios ustedes que mierda pasa creativo no supervivencia ahora si ahí esta ahora si a ver toma 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 mierda como vieron golem de hierro bueno decimelo como hacer un golem de hierro a ver pero mira esta mierda bueno chicos bueno este fue el mod de aerobrain bueno chicos vamos con el siguiente mod vamos snack mod traduccion serpientes ok chicos este es un mod hechos en el top 1 el ultimo top bueno chicos este mod consiste en bueno es como el necesitamos pez plateado generador de pez plateado y chuleta de cerdo crudo bueno el pez plateado se simularía ser una serpiente y también puede que si estamos en supervivencia nos va a atacar y bueno también esta la chuleta de cerdo crudo para domesticarlo para que nos proteja de los de 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 zombies esqueletos y todo tipo de enemigos y bueno chicos como se invoca diran ustedes no se invoca se genera bueno agarramos el pez el generador de pez plateado lo ponemos aca y simula ser una serpiente si estamos en supervivencia nos va a morder pero a mi no me va a hacer nada porque estoy bien creativo así que bueno agarramos la chuleta de cerdo coloso esta bueno ustedes la van a domesticar si estan en ahi la mato de los brazos ni bueno ahi esta si ustedes estan hijo de puta dale ahi la mato de los brazos ni ahi la mato de los brazos ni ahi la mato de los brazos ni tienen que estar en supervivencia para domesticarla le va a atacar bueno ustedes tienen que poner un poco aca para que no les alcance asi que bueno le voy a hacer la demostracion como domesticarla en creativo no pueden asi que vamos a poner en supervivencia para demostrarle como bueno como en realidad se se hace esto estamos en supervivencia ahi la mato de los brazos no 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 la mato de los brazos no bueno ustedes le ponen ahi pero no no puedo porque me atacan entonces tienen que subir dos bloques asi para me atacar bueno chicos este es el ultimo mod espero que les haya gustado el video no se olviden suscribirse al canal si es asi que les gusta el canal bueno estare subiendo contenido diario bueno todos los links de los mod estarian aqui abajo en la descripcion directo a mediafire y bueno sin nada mas que decir adios